En el vídeo de hoy continuamos el estudio de los tipos en LEAN, siguiendo lo que ya habíamos hecho en la asignatura de primero de programación con Hacking. Vamos a recordar uno de los tipos, los tipos con parámetros que estudiamos, que era el tipo de los pares. Lo tenemos aquí en el tema 9 del curso. Ya hemos visto el tipo de los positivos y vamos a ver cómo se puede definir el tipo de los pares, esta parte de aquí. Bien, podemos definir en Hacking, con la palabra tipo, el tipo de los pares cuyos elementos, ambos componentes, van a ser del tipo A. Definimos el tipo par A como AA. Es una abreviatura, evidentemente. Una vez que lo tenemos definido, podemos utilizarlo para definir funciones. Por ejemplo, la función multiplica va a coger un par de enteros y nos va a devolver el producto. Como es un par, pues extiende la abreviatura y definimos, multiplica las componentes del par X y Y y esto nos devuelve X por Y. Bien, también podemos definir funciones con variables de tipo. Por fin, aquí hemos especificado que los argumentos iban a ser enteros. Podemos dejarlo variable. Por ejemplo, la función copia coge una variable de tipo A y nos va a devolver un par de elementos de tipo A. Y la definición copia de X es simplemente el par XX. Bien, pues lo que vamos a ver en el vídeo es cómo lo que hicimos en Hacker y acabamos de recordar se puede hacer en LEA. Bien, primero, en lugar de la variable A, pues voy a declarar que alfa va a ser una variable de tipo. Bueno, recuerdo, el alfa es barra A. También importo la librería de táctica. Y ahora viene la cuestión. Aquí habíamos hecho tipo del par A es A. Bien, ¿cómo se traduce en LEA? Pues en lugar de tipo, la palabra abreviatura, par de elementos de tipo alfa, me va a devolver un tipo. Y el tipo es precisamente el producto cartesiano de alfa por alfa. Recordad que el producto hay, bueno, si le dais control C, control K, pues aquí tenéis distintas formas, recuerda, distintas formas de escribir el producto. Por ejemplo, escribiendo barra X, pues sale el producto. Bien, y una vez que lo tenemos, pues podemos definir, una vez que tenemos el tipo, podemos definir objetos de ese tipo. Por ejemplo, el objeto par, el ejemplo de par, va a ser un par de elementos de Z, va a ser los 5. Bien, como siempre, recuerda, control C, control K, una forma de escribir el Z de los números enteros es simplemente con barra Z. Barra Z y ya lo tenemos. Y también vamos a ver cómo se puede definir funciones sobre los pares. La función multiplica. La función multiplica, la tenemos aquí, bueno, como siempre, hay que empezar con la palabra define, el nombre de la función, diferencia con hack, es que la asignatura está separada por un punto, no por dos. Y la ecuación, bien, lo podemos hacer con parámetros, mira que la definición es prácticamente la de hack, y no hay mayor diferencia. En fin, aquí tenía que poner los argumentos, aquí se los pongo con patrón. También la podría definir de esta otra forma, que es equivalente, es la función multiplica, es una función, un lambda, el lambda está escrito con barra lambda, que al par X y le asigna X por Y. A ver, control R, control R, control R, bien, ya lo ha recargado. Bueno, y mira que aquí está escrito el X y, el par X y está escrito con los paréntesis con ángulos, es decir que esto se escribe con barra menor. Bueno, bueno, otra vez lo recargo para que no me quede, siempre hay que tener en cuenta de que todo está bien y que el vértice inferior derecho está en verde. Una vez que lo tengo, evidentemente puedo multiplicar, multiplica el 2 por 5 y me devuelve, cuidado, aquí abajo, el 10. Bien, bueno, aquí me está diciendo de que hay evaluaciones, pues las vuelvo a comentar para que se vuelva a poner en verde. Tengo que recargar, si no, no, la cuenta ya, ya está en verde. Bien, y lo mismo la función copia. La función copia la podemos definir exactamente igual. Bueno, aquí le voy a cambiar el orden. Esta era copia 2 y a esta le voy a dejar copia. Bien, y una vez que la tenga, pues puedo hacer copia. Mirad, aquí un detalle. Si le digo copia de 5, sabiendo que el 5 es un número entero, me va a dar el par 5-5. ¿Qué pasaría si no le digo que el 5 es un entero? Bueno, cuando la intento calcular, bueno, también me lo evalúa y no, en fin, pero no puede saber, solo sabe que el 5 es un número. No sabría que el 5 es un número entero. Bueno, lo dejo como estaba. Y también, como es el argumento de variable, es un alfa, lo mismo que me puede dar un par de enteros, me puede dar un par de boleanos. Bueno, aquí, control C, control R, bueno, lo evalúo y me da el par TT, el boleano verdadero en LEAN. Bien, pues con esas dos funciones, con la de multiplique y la copia, vamos a hacer un ejemplo de demostración, porque, en fin, nos interesa el razonamiento. Un ejemplo de demostración en LEAN de una propiedad simple. Si yo cojo un número X entero, cualquiera, y lo que hago es que primero cree una copia y después multiplico, bueno, pues lo que me va a quedar es X al cuadrado. ¿Cómo se puede demostrar? Bien, pues lo podemos hacer de varias formas. La primera forma es utilizando cálculo. Utilizando el cálculo, vamos a empezar en el término de la izquierda para llegar al de la derecha. Primero, por definición de copia, mira aquí, por definición de copia, reescribiendo con la función copia, ya está. En lugar de copia X, tendría X por X. Después, reescribiendo con la definición de multiplica, multiplica X por X, será X por X. Y hay una propiedad en el sistema, potencia de 2, que A al cuadrado es lo mismo que A por A. Yo lo necesito en sentido contrario, de derecha a izquierda. Por eso es por lo que he puesto la flecha en sentido contrario, para que haga la reescritura al revés. Bien, esta sería una demostración muy detallada. Aquí he puesto los tres pasos y he indicado exactamente lo que está utilizando. Podría hacerlo menos detallada si declaro que estas tres reglas, es decir, la definición de copia, la definición de multiplica y potencia de 2, son reglas de simplificación. Es decir, se lo añado a las que sabe simplificar automáticamente. ¿Cómo? Pues poniéndole a las tres reglas, aquí están los nombres de las tres reglas, el atributo sin, que significa añadirlo al conjunto de reglas que va a simplificar sin necesidad de indicarle el nombre, a su base de conocimiento de reglas de simplificación. Y entonces, la demostración anterior, en lugar de tener que decir exactamente qué regla estoy usando en cada paso, pues los pasos son los mismos, pero ahora simplemente las tres veces le digo por simplificación, sin especificar cuál de las reglas es. Y si al fin de cuentas todo ha sido los tres pasos por simplificación, pues la demostración se puede hacer mucho más simple y dejar por simplificación. Esto es lo importante también. Esto es para que la tercera demostración funcione. Mirad que aquí está en verde. Cuidado. Está en verde. Venga, lo pongo aquí. Está en verde. Es decir, que está todo bien. ¿Qué pasa si comento lo del atributo? Bueno, pues ya veis que el verde se ha puesto rojo y me está diciendo aquí que no sabe cómo simplificar y no sabe cómo transformar, que en multiplicar xx es lo mismo que x al cuadrado. O este de aquí, que no sabe cómo copia x, me va a dar xx. ¿De acuerdo? En fin, entonces le quito, le vuelvo a poner los de los atributos y otra vez vuelve a estar completa la demostración. Y eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.